Hola, hola Scorpio, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tardeliz oficial acá en YouTube. Comenzamos con tu lectura, vamos a darle energía a las cartas con el cuenco y comenzamos con tu canalización. Scorpio, me hablaron de un retiro tranquilo. Hace un rato algunos, Scorpio, no todos por supuesto, se están retirando de un lugar o de la vida de una persona. Esto lo estás haciendo de manera paulatina, no lo estás haciendo de manera ni apresurada, ni rápida, ni con rabia, ni con estrés. Lo estás haciendo paso a paso, poco a poco, entendiendo cada momento, cada día, cada segundo de tu vida. Le estás dando una importancia diferente a lo que es tu vida cotidiana, tu vida mensual, semanal, tu fin de semana, tu vida laboral y tu vida en pareja, con tus hijos, etc. Tu vida personal está pasando a ser más que importante para ti, te estás dando el tiempo, te estás dando la bienvenida todos los días. Para salir adelante y concentrarte en ti de manera muy hermosa, muy provechosa, llena de mucha tolerancia contigo, de mucho amor hacia ti. Siento que estás haciendo un trabajo arduo por entenderte y entender los procesos, por amarte y agradecer los procesos vividos. Siento que muchos de ustedes se están convirtiendo en personas que antes no les gustaba tal cosa de la vida y ahora lo estás tomando con mucha resiliencia. Lo estás tomando con calma, lo estás tomando con amor, lo estás tomando con gratitud y con mucho respeto a la vida, a Dios y a ti misma, a ti mismo. Vamos con tu primera oración del Arcángel Miguel. Dice, la persona en cuestión es confiable. Oración. Gracias por ayudarme a tener fe en mis relaciones para abrir más mi corazón. Agradezco su protección al tener solamente personas dignas de confianza en mi vida. Ahí está tu mensaje, tu primera oración. Ahora nos vamos con el poder de los Arcángeles. Transforma tu vida, Arcángel Chamuel. Una súbita revelación liberadora. Deshazte de la indecisión. Ábrete a las oportunidades que ofrece el cambio. La palabra cambio en este momento para ti puede ser algo que te asusta un poco. Puede ser algo que te provoca un tanto de temor, de ansiedad, de cambio a lo nuevo, cambio a algo diferente. Eso a veces te paraliza por unos momentos, pero cuando ya te entregas al cambio, aceptas el cambio, ya ese miedo desaparece. Ya comienzas a entrar en un periodo mucho más íntimo, más cercano, más hermoso, más estrecho. Algo mucho mejor estará pasando en tu vida. Son cambios repentinos, pero a la vez siento que vienen cambios de mucha bendición a la vida de Scorpio. Muchas bendiciones vienen a través de esos cambios. Vamos ahora a través del tarot a ver otra canalización para ti. Ok, mira, te salió nuevamente el cambio. Salió en las tres cartas. Ok, hay una carta más abajo. Un segundo. Me dicen algo. Me dicen que vea la última carta. Soy de basto. Ok, la vamos a dejar, pero esta es la última carta que debo canalizar. Y vamos así. Tenemos cinco de oro, tu primera carta. Luego tenemos la carta de la luna. Y luego tenemos la carta de la rueda de la fortuna. Ok. En estas tres cartas, más la última que la vamos a ver ya al final, dice que la primera carta del cinco de oro, algunos de ustedes estaban, por así decirlo, por así decirlo, esta carta muestra que algunos de ustedes estaban viviendo un periodo un tanto depresivo, un tanto angustiante dentro de una habitación. Esto me lo muestran dentro de una habitación. Algunas personas se refugiaron en su habitación para llorar, para estar conectando con esa soledad, con algo muy íntimo. No quisiste hablar con nadie. Siento que estuviste una tarde y una noche llorando. Esto quizás va a ser para algunas personas. Conectaste con una energía materna. Hay una abuela o una mamá que ya falleció. Es un espíritu de mujer o que fue una mujer importante para ti aquí en la Tierra que estuvo contigo en esa habitación. Tú sentías de que todo ya venía a cuesta abajo. Te sentías prácticamente sumergida en un lodo, en algo profundo, algo muy tocar fondo, por así decirlo. Pero a la vez sentías que no te dejaban tocar fondo. Por otro lado, tú luchabas para poder tocar fondo y saber lo que era salir como el ave fénix de ese tocar fondo. Pero un espíritu femenino no te permitió que tocaras lo que, si ella te pudo salvar, te pudo ayudar, lo hizo de todo corazón. Me dicen que tuvo efecto las oraciones que hizo por ti esa persona. Es una mujer, realmente es una mujer. Y además está la Carta de la Luna, que también nos habla de una energía materna. Sobre todo, tu carácter está definido por tu linaje materno. Por todas tus ancestras, son muy marcados el por qué tu carácter. Tu carácter también está mezclado. Se identifica a través de las mujeres, pero tiene un carácter en tus ancestras, ya de tatrabuela, por ejemplo, o bisabuela, fueron un poquito más machistas. Entonces, en el sentido de que la crianza era así, no es por juicio ni nada, no lo tomes a mal, es simplemente que me muestran que dentro del linaje femenino había mucho carácter masculino. Y ese carácter masculino es el que hoy te beneficia cuando muchas veces estás sumergida en una depresión, en una nostalgia, puedes salir fácilmente de la situación porque hay un carácter más de decisiones firmes, de consolidarte, de salir, de no quedarte ahí tampoco, llorando sobre la leche derramada. La Carta de la Luna, que nos habla también de los sueños, esos sueños e ilusiones que muchas veces se presentan en tu vida, conectas con la Madre Tierra o con la profundidad de tus emociones. Scorpio, escucha esto. Los ángeles te dicen así. Cada vez que tú conectas con una emoción, ya sea muy baja o muy alta de felicidad, siempre extraerás información sagrada de la naturaleza y de la Madre Tierra. Siempre vas a extraer un mensaje de sabiduría. Nunca sales con las manos vacías después de haber vivido una experiencia tormentosa o de felicidad. Tienes en tu poder, en tus manos y en tu corazón una energía femenina muy potente y muy fuerte. Esa energía femenina viene a tu encuentro para que aceptes los cambios. ¿Por qué? Porque muchas de tus ancestras y también ancestros, por miedo, por temor, por vergüenza, por angustia o por dinero, no pudieron cumplir su sueño. Muchos de ellos quisieron ser cantante, actriz, quisieron ser, no sé, abogados, un sinfín de cosas. Pero por el lado de la familia o de sus padres, a veces los privaban de ser quienes querían ser. No hubo mucho apoyo en tus ancestros para apoyarlos según su oficio o carrera. Hay alguien en tu familia que quedó muy frustrada. Es una mujer que quedó llorando por muchos años el que sus padres le hayan prohibido casarse con el amor de su vida o que le hayan prohibido estudiar lo que tanto quería o anhelaba. La Rueda de la Fortuna, tu siguiente carta. La Rueda de la Fortuna te habla de cambios y movimientos que son muchas veces por destino y a la vez son un poquito más bruscos, vienen un poquito más rápidos. Son cambios que se han profetizado con mucha antelación en tu vida, pero no siempre te has dado cuenta que Dios te avisó que vendrían modificaciones y cambios con mucha antelación. Ahora bien, estás con una ansiedad en el estómago, tienes como esas maripositas en el estómago o tienes esa ansiedad de lo que vendrá, qué pasará, es que si hago esto, cuál será el resultado, es que estoy con esa sensación de que algo va a pasar. Lo que te va a pasar es extremadamente bueno. ¿Por qué digo extremadamente bueno? Porque la última carta habla de un reconocimiento público. Habla de un gran avance profesional en tu oficio, carrera universitaria, profesional, trabajo, éxito como mamá, como papá, como hijo. ¿Va a haber un reconocimiento familiar o un reconocimiento ante un público masivo? Ante mucha gente. ¿Alguien te va a sorprender con un pastel, con un ramo de flores, con una carta, una sorpresa? Te llevarán globos, cosas así, como un festejo veo, como algo, no sé, puede ser hasta petición de matrimonio, puede ser que alguien lleve serenatas, tantas cosas que pueden pasar dentro de ese romanticismo. Hay alguien que te quiere sorprender. Cuando eso ocurra, es el tiempo marcado que comenzó ya la rueda de la fortuna a girar a tu favor. Muchos movimientos, muchas cosas se van a desarmar, se van a destruir para que tú te puedas posicionar en el lugar correcto de tu triunfo, de los cambios. También hay muchas tomas de decisiones que vas a tener que enfrentar dentro de esta energía positiva. Hay mucha guía divina en ti. Hay una energía maravillosa. Fuera del 5 de oro, quiero decirte que al mirar las cartas, me llega una energía muy hermosa de Scorpio, que está dentro de ti, está en tu corazón. Toma esa energía, es tuya, es para ti, disfrútala, avanza con esa energía, Scorpio. Siento que entrarás en un periodo de reconocimiento público por todo lo que sabes hacer o por todo lo que sabes en general. Y va a haber un reconocimiento maravilloso. Viene una de las mejores etapas de tu vida o una de las mejores vivencias de tu vida. Vamos ahora con el tarot de los ángeles de la guarda. Y vamos a sacar una carta y además vamos a leer el mensaje que está en el libro para poder complementar este mensaje. Uy, quedó esa carta, vamos a ver. 8 de emoción, dice así. Está esperando impacientemente que algo importante suceda en su vida. ¡Guau! ¡Qué conexión con tu lectura! En el fondo, sabe que en el mundo tiene más cosas que ofrecerle. Probablemente sea el momento adecuado para cambiar de profesión, de casa, de ciudad, etc. Haga lo que parezca adecuado para usted. La vida es maravillosa. Así que, ¿por qué privarse? Te preguntan los ángeles. Y vamos con esta carta. 8 de emoción. Dice así. Ha nacido para ser feliz y realizarse. En el fondo, sabe que la vida tiene más cosas que ofrecerle, además de las que ya posee. Y está dispuesto a todo para alcanzarlas. Ha evolucionado los planos emocionales y espirituales. Y lo que antes llamaba su atención, ya no le resulta atractivo. Está listo para tomar las riendas de su vida y vivir experiencias todavía más hermosas y apasionantes. Ha llegado el momento de imponerse. Tiene derecho a cambiar de vida. No se deje influir. Tome las riendas de su destino. Sus ángeles de la guarda están orgullosos de usted. Porque se atreve a hacer lo que sabe que está bien. Significado extra. Evolucionar en el plano espiritual. Perseguir el objetivo fijado. Cambiar de profesión. Irse de casa. Desprenderse del pasado. Mientras leí este mensaje me dijeron que tuviste una discusión hace pocos días. O hace muy pocas horas. Con una persona que amas mucho. Y eso te mantiene un poco triste. O te trajo hasta este video. Veo llorando a una persona por la pelea que tuvo con alguien que quiere mucho. De hecho, la energía de esa persona es una energía cruzada. Ten mucho cuidado. Porque con la persona que discutiste. No está en una alta vibración. Al contrario. Esa persona está teniendo fuertes dolores de cabeza. O ataques espirituales. Y por eso tiene una energía que no es compatible contigo. Y pelea mucho con esta persona. Es una canalización que me acaba de llegar. Cuídate mucho. Trata de no pelear. Trata de calmar las cosas. Porque veo una persona muy alterada alrededor tuyo. Hay alguien que está puesto a seguir peleando. Ofrece, no sé, no sé, si llega a eso. Como a los combos, a las peleas, cosas así. La carta del arcángel Gabriel. Madre tierra. Es su vínculo con la energía de Gaia. La naturaleza es la fuente de aprendizaje más rica que existe para aprender a vivir en el plano terrestre. Salga de sus cuatro paredes y parta la aventura. Rodéese de animales y de plantas y respire tranquilidad y, perdón, y respire tranquila y profundamente. Vamos con el mensaje que está acá en el libro. Dice, si le ha salido esta carta es que ha llegado el momento de actuar y de abordar cambios mayores en su vida para que la energía circule por ella como es debido. Cuando está perfectamente arraigado, comprenderá todos los aspectos de su encarnación terrestre. Dejará de dudar y de tener miedo de avanzar por su misión de vida. Necesita armonizar su chakra de la raíz y sumergirse en el corazón de la madre tierra. De un paso por el bosque entre los árboles y las flores e imprégnese de energía de Gaia. Hágase la promesa de crear un vínculo único con todos los elementos de la naturaleza. Constatará hasta qué punto existe una poderosa vibración que entra en usted cada vez que se abandona en brazos de la madre tierra. Otro significado de la carta, comparta momentos alegres con otras personas, ya sea un amigo o un miembro de la familia. Le estará ofreciendo un preciado regalo para el alma. Parta la aventura con una mochila y una buena dosis de humor. No lleve ya todo planeado. Atrévase a despertar en su interior el deseo de vivir plenamente sin ataduras. Adopte una mascota. Ese es el último mensaje, perdón, de la carta. Vamos con el espejismo de la luz de la tierra. Vamos a sacar una carta al azar. Pero no, es 14. Gracias. Y vamos a sacar al azar, pero me dicen 14. La recompensa de tus frutos es que si fueron cosechados en amor, todo lo que das será multiplicado en amor. De ti depende cómo darás ese amor al prójimo. Eres libre de hacerlo, pero único al recibirlo. Sentirás el amor distinto y llegará de múltiples formas. El amor ha llegado para quedarse. Dios te ama primero que a nadie. Ahora tú. Amas sin esperar que el otro ame como tú lo haces. Solo ama. Antes de irme, quiero recordarte el espejismo de la luz de la tierra, el alfolí, el árbol de la verdad y también el profeta de Israel y milagros del cielo. Están disponibles en buscalibre.com y también en amazon.com. Me despido. Que estén muy bien. Chao, chao. 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 Gracias.